Hola mis chicas Noel, gracias por ver este video y hoy vamos a preparar un smoothie de fresa y aguacate. Mi ingrediente estrella del día de hoy son las fresas, las amas desde que era pequeña, son muy versátiles, se las puedes dar a los niños y este smoothie, su ingrediente perfecto y primordial son las fresas. Las fresas tienen gran cantidad de vitamina C. Así que vamos preparando, si te gusta este video, recuerda compartirlo en este momento y hacerle también tus comentarios. Y si tienes alguna receta favorita, también la puedes compartir, yo compro los ingredientes y la hacemos aquí en el video. Gracias por compartir todos tus videos de Chicanol, recuerda también visitar el blog Chicanol. Cuéntete. La vitamina C que tiene la fresa, que es muy importante, la de 100 veces en veces mayor a cualquier clase. Todos creemos que tenemos la convicción de que la vitamina C solo se encuentra en las naranjas. En los chiquitos muertos, cada mujer toma un jugo de naranjas para la vitamina C. Pero las fresas son altas en antioxidantes. ¿Qué quiere decir esto? Que para los que estamos siempre teniendo de la piel, son anti-envejecimiento, mantienen la piel tersa, si sufren de acné también son anti-inflamatorias. Las fresas tienen tantas propiedades que se tendrían que hacer una lista completa de por qué las fresas son importantes. También lo pueden tomar la gente que tiene diabetes, pueden tomar las fresas. La gente que tiene problemas con la acción, las fresas también la van a ayudar. Con hipertensión también pueden tomarla. Así que vamos ya a manos a la otra. Lo único que necesitas para estar batiendo son fresas, medio aguacate. Ya puedes también poner el aguacate completo si quieres. Yo voy a utilizar fresas naturales, orgánicas y en este caso se me ocurrió hacerlo con un poco de yogur. Este yogur es probiótico y es un yogur que tiene leche, ya les voy a decir la leche. Este producto es fermentado y tiene 10 millones de life-artic profit biologics. Quiere decir esas bacterias buenas para nuestro miércoles. Este es muy, lo puedes preparar tanto para almuerzo, también te lo puedes tomar a media tarde y comerciar antes o después de hacer ejercicio. Entonces comenzamos con nuestras fresas. Yo siempre sé de las que compino con los experimentos, que ya vienen preparados con el yogur, también con mis fresas aquí naturales. Entonces tenemos estas fresas, las ponemos en medio aguacate. Este aguacate me queda la hierra de ensalada que me hice. La beba. La beba. Deja también el aguacate. Vamos a hacer el aguacate. Le voy a poner el jugur de yogur. Así me ayuda a tener esa consistencia. Voy a dar acá, que me dicen las fresas. La consistencia que quiero. A ver. También lo puedes convertir si quieres, en vez de un smoothie, lo puedes hacer tipo helado también, que te queda más grueso. Yo, para la energía, si tienes energía a la hora, antes o después de hacer ejercicio, yo utilizo también vino con cuidado si eres alérgico a cualquier tipo de maní o cacahuate, porque tú puedes utilizar el jugur. Yo voy a poner media. Me gusta porque el cacahuate le da como un saboncillo salado. Entonces, aquí tengo mi fresa, mi aguacate, el yogur con la fresa. Y, si lo quieres un poquito más dulce, debes necesitar que ya no lo voy a echar ahora, porque yo sé como que tú no necesitas la cosa tan dulce. Porque es más azúcar de dátil. Siempre hemos hablado del azúcar de dátil antes. Y, siempre les recomiendo que hay suplementos que uno se tiene que tomar que no sabe muy bien. Este que yo tengo es de colágeno y sirve también, tiene biotín y colágeno. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente aprovecho que estoy haciendo estos batidos y le agrego mi cucharadita de cualquier suplemento. O de los hongos, o de lo que tú quieras. Bien, tiene tiempo que no lo vayan. A ver. Ah. Perfecto. Perfecto. Mi cucharadita y mis médicos chinos en Londres, no sé si se acuerdan, que me mandaron tomar un suplemento verbal. A ti no se lo voy a poner de la vez. Y así ya me tomo mi medicina al día en poco. Los smoothies son muy buenos. Si a tus niños no les gusta tomar medicina, porque pueden, inclusive, ponerle cualquier tipo de suplemento a ti. A mí no me gusta con piel. No me gusta muy bien, ¿no? Es un, pero bueno, también es un, es un. ¿Qué tal? Por acá. Los movidos, por favor. A ver. Uno, tres, un. ¡Ah! Si quieres una consistencia más líquida Puedes echar más yogur Pero vamos probando A mí me gusta también Así no te lo puedo comer Puedes pasar antes Delicioso Si no quieres más líquido Le voy a comer el yogur Está delicioso Y esto es una fuente de proteína maravillosa También a la hora del almuerzo Si estás haciendo la dieta que no me falta Las fresas son pocas frutas Así que te recomiendo también Que lo hagas El aguacate por supuesto Tiene todas las propiedades del mundo Ya esos mitos de que el aguacate Que el aceite del aguacate te hace engordar Mentira Listo Ya quedó con la consistencia que yo quería Si te gusta más dulce Ya sabes Usa el azúcar de dati Por otro lado te recomiendo Que me mandes las recetas que tú quieras Que yo pueda hacer acá Recuerda Bueno para la visión Para la hipertensión Es bueno para la retención de líquido Es inflamatorio Tiene gran cantidad de vitamina C Vitamina B2 Vitamina B3 Ácido fólico también Es opcional para la dieta keto Y bueno La gente que tiene diabetes También puede todo En este video hazle like Hazle share por favor Y para que esta comunidad De hecho calor Y sigan creciendo Desayuno Brunch La que llamo yo después de hacer Mis 14 horas de ayuno Así que que horas aquí Es temprano Y después de 3 horas ya Entonces me cuento el almuerzo Gracias por estar aquí Mi chica no Las quiero mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video